Dice que las diagonales mayor y menor de un rombo miden 8 y 6. Y vamos a calcular el perímetro. Tenemos un rombo. Dice que las diagonales miden. Esto mide 8. Y esto mide 6. Entonces, me cojo este triángulo de arriba. Por tanto, esto va a medir la mitad. 4 y esto va a medir 3. ¿Y por qué no hacen las fórmulas del rombo? Es que me dan el perímetro. Y me dan el área ni nada. Dicen que calculo el perímetro. Entonces, para calcular el perímetro, calculo el lado del rombo por Pitágoras. X cuadrado sería 3 cuadrados más 4 al cuadrado. X cuadrado igual a 9 más 16. X cuadrado igual a 25. Y X vale 5. ¿Vale? Si X vale 5, el perímetro es 4 lados iguales. 4 por 5, 20. Y aquí me dicen que el perímetro mide 20 centímetros. Pues sí. Está bien. Fase y fase.